que lo que es mi gente de chill and fame rd el podcast favorito en verdad de ustedes en el día de hoy tengo al in apellido cable el into el into apellido cable con nosotros en la casa aplausos para indocables y tenemos este anfitrión a la vez al cual la vez apellido tía a ver la vez apellido tía tía el no para mí el calvo más sexy en verdad de youtube pero el calvo más sexy de youtube nada señora en verdad yo traje hoy nuevamente porque yo te habían salido aquí habían hablado par de temas yo quiero que hoy vamos no vamos a hablar un poco más de lo que el show de carlos durán ustedes saben que el charo de carlos durán una pregunta está vamos a ver qué sale de ahí porque uno no sabe mucho yo no estoy empapado tanto exactamente yo sé que es un canal de youtube es el mejor canal del país lo único que he escuchado eso que sale como número tiene como ocho meses salió y la primera pregunta es eso de moisés de que el número uno después no sé más nada está en el número uno él eso es lo que va en el top ahora mismo no pero no es que ustedes saben mucho ya lo bajaron sí ya por sí cuéntame y ya tú puedes ver por fin y en qué número están ahora en el 2 ok 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 no 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 y preguntando eso es una información de dominio público ustedes contestan yo pregunto eso está ahí eso está ahí ok el chile yo he escuchado ya que el chile me dijo que el chile vino de puerto plata le hicieron una propuesta dejó todo es decente y llegaste aquí a la capital y entraste al show de carlos durán ya no me lo había dicho rené como tú entraste al show loco mira eso fue algo muy random en verdad porque yo saben hoy en verdad tengo una olla loca tú estaba una olla loca estaba en hoy esa también o sea que tiene tu cuarto ok porque ahora yo tengo una olla una olla manejable antes de tener una olla loca una olla que estaba pero como si una olla loca sí porque tú sabes que hay un hay varios tipos de hoy en verdad hay una olla que manejable que tú puedes echar gasolina al carro que tú puedes salir pero no mucho ahora hay una olla que que tú sale de tu casa y tú te jodiste que tú sale no es que tú ni puedes salir porque esto no tiene cuarto y el que no tiene ni madre ok entonces sí después nadie varía y de todo ok yo estaba en esa olla entonces qué pasa viene un pana mío denser mi hermano lo amo me dice loco va a trabajar para acá que si yo que están buscando camarógrafo y yo estoy a arrecio eso en verdad porque yo no quería porque me daba miedo porque decía que yo no sé tanto yo no no jodo mucho con eso porque para esos tiempos yo no estaba de que tan o sea yo no trabajaba tan de lleno yo lo que hacía era foto y tiene una computadora ahí todo loca y él me lo dijo como cinco veces inventito ven 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 y yo hubo un día de esa olla loca que yo dije yo le voy a dar ojalá y me voten pero yo le voy a dar con dios con dios entre ya loco y el resto es historia qué tiempo tú tienes loco yo tengo un año y un año no tú tienes mucho más de un año yo tengo dos años ya un año tengo yo y pico yo tengo que el tiempo pasa rápido loco pero si yo tengo dos años que lo votaron que me votaron no es no nunca lo votaron él se fue yo voy a cumplir ahora dos años ok ahora voy a cumplir ok entonces a ustedes ya que ustedes están establecidos a ustedes le han ofrecido algún otro tipo de propósito ahora ya son más figuras ahora ya son más figuras y más cosas no pero tú también era porque tú salía mucho y tú empezaste a figurar y tú figuras como o sea tú estás en la palestra porque a ti te suben como influencia el favorito y de todo porque yo lo veo muchas gracias la gente que hace eso de verdad pero de verdad la gente te quiere la gente te quiere sí porque yo no o sea yo no me considero una figura no pero la gente te quiere la gente te quiere como ya que ustedes están establecidos a ustedes le han ofrecido algún otro tipo de propuesta en otros canales de youtube lo que sí o sea a mí sí no en donde no es que ustedes piensan no todo el mundo piensa que uno se va a ti que para para donde el señor aquel pero no en verdad a mí nunca me han hecho una propuesta él nunca te ha hecho una propuesta y para qué y para qué no pero te pregunto chile te han hecho una propuesta en ese propuesto a otro canal de youtube claro como cuáles que me vayan a grabar para allá pero fue que te ha tirado no no fue que nunca te ha tirado eso fue contenido eso fue contenido tú tienes una foto para que mames tú tienes una foto para que mames tú tienes una foto en el edificio rojo ok 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 una pregunta es la gracia el agradecimiento a carlos durán éterno para ustedes para mí sí para mí sí por verdadera mente porque lo que mira yo te voy a decir algo carlos aunque no lo sepa es un tipo que me ha hecho creer en mí porque yo antes tiene una cosa que se llamaba que se llama el síndrome del impostor y cada cosa que yo hacía yo no la veía lo suficientemente buena aún me pasa pero ya muy pocos allá yo hay cosas que digo coño aunque yo la diga dentro de mí y digo coño yo soy duro pero antes eso nunca salía de mi cabeza por eso no pasaba entonces carlos es un tipo que me ha hecho creer en mí loco y sin el querer porque de seguro eso lo más lejos que él tiene en su cabeza dije yo voy a decir esto no es un tipo que él me ha demostrado que yo sí puedo hacer las cosas y que yo tengo capacidad para mucha vaina y por eso es simple hecho loco el agradecimiento por mi eterno y chile tú loco el agradecimiento para mí es eterno porque desde que yo entré al show él siempre me ha tratado loco bacanísimo como como que yo no soy de que otro más me entiende que yo soy de la familia de verdad y me ha ayudado en cuanto a lo de la música que siempre me dice ven canta esto fulano ven dile que lo que cantando cántale a la gente la música y yo llegué y yo no llegué con ese propósito yo lo que llegué fue con trabajar hacerme mi dinero y después pero después se regó como que yo cantaba y entonces él fue que le digo a la gente ven que tú canta cántale a la gente para que ellos vean que lo que y por ahí él todo el tiempo me ha seguido ayudando y loco hasta un punto que nosotros hablamos pila como normal como que eso una misa en cuanto en cuanto a eso de la paga porque por ejemplo sabemos que los demás canales de youtube por ejemplo eso de que se yo que esa gente muchos de esos que están esas personas que están ahí llevan un sueldo cobran un salario un sueldo por ejemplo touch y tú haces tu vaina de cama de cosas de cámara de fotos de vídeos edición que si yo que a ti te pagan tu sueldo aparte de que tú ya tú prácticamente prácticamente no tú eres un influencer también rené cobra su dinero por su trabajo es infame influencer también pero entonces la mayoría de las personas que van al show no no cobran carlos durán no le paga o carlos durán le paga dinero por ejemplo un jose aria un jeremy cuchero otro día que hay un contrato pero por ejemplo de my influencer no cobran verdad que no no pero entonces pero te voy aquí voy aquí voy aquí voy aquí entonces la la exhibición por decirlo así de la persona la persona que salen en el show remunera lo económico con solo salen lo que en lo en el canal de youtube claro que sí 100% o sea el que quiere decir que no está tapando el sol con un exacto porque porque yo te lo pone sencillo tú puedes tener un talento pero si tú no tienes una plataforma que te haga que te que te permita que el mundo te vea explotar tu talento no te sirve de nada tú tenerlo estamos hablando de que la exposición en el show de carlos durán lo que remunera lo económico sí 100% 100% 100% porque los peloteros empiezan los peloteros tienen que pagar para jugar en sus inicios sí claro y eso sí es verdad que eso es una vamos a ver si sucede si es un es una lotería es una lotería entonces yo lo veo así mismo ellos son pelotero en doble a por ejemplo exacto yo te voy a poner un ejemplo por ejemplo yo que soy artista verdad a mí prácticamente no me conoce tanta gente ahora me porque siga mal que tú sabes que gamales que hace los verdaderos conciertos aquí me dice me da la oportunidad de abrir un concierto durísimo verdad que tú crees que él me va a pagar no y que yo voy a decir que no no yo voy porque porque me van a ver si yo que te va a dar la exposición que él me va a dar yo no necesito ni que él me pague porque de ahí para allá yo soy otra gente entonces eso lo que pasa con la influencia de donde carlos que quizá no le paguen pero manito cuando salen en el canal dos o tres veces son otra gente ya están cobrando publicidad que promociones que intercambio lo llaman pila de marca de marca y todo eso loco y ahora si carlos no te dio esa exposición te va a quedar en su casa chilling normal que no yo te voy a decir algo puede ser porque ahora mismo hay mucha plataforma esta tiktok ahí está hay pila de vaina lo que pueden hacer que tú llegues a tener exposición pero men no es lo mismo que yo te vea scrolleando de que fuan fuan que yo estoy scrolleando jaja que risa a que yo te vea de lunes a jueves en un contenido que yo me identifique contigo porque tú hablas tanto que ya loco yo te siento como si si exacto yo te quiero entonces men eso y yo quiero decir una ridiculete porque es una ridiculete que aquel uno le paga cuántos programas no hay en este país que no le pagan a los talentos claro sí pero estamos hablando de hay muchos programas que estamos hablando verdad pero estamos hablando de la del canal de youtube número uno número dos número uno número dos que genera mucho dinero y que puede pagar a los talentos una pregunta yo te voy a hacer una pregunta las marcas pagan por colocación mucho dinero si yo tengo una marca que a mí me está pagando tanto cuarto porque a mí me está viendo tanta gente yo no debería cobrarte a ti porque tú salgas aquí mejor sí entonces cuál es la ridicule es es válido a no que son los talentos que le dan los números pero cuántas veces no se han ido 70 talentos todavía seguimos aquí siguen rompiendo y seguimos igualito se han ido 70 gente han vuelto 70 gente y seguimos igual ojo no es que los que están ahora sean un disparate los que están ahora yo siento que estamos en el mejor momento y es por el entorno que está por la gente que está por por el núcleo pero ni yo ni el mismo carlo indispensable si nadie es indispensable entonces no vayan a todo decir que porque los talentos son los que te dan lo vio eso es una estupidez la plataforma está ahí ok vamos a la parte de esos talentos ustedes saben tanto talento verdad donde carlos van muchas personas siempre se va regando una gente nueva que siempre un invitado que si fulano voy a llevar un invitado si lo llevan no lo llevan como como tú entiendes que llegan a poder destacarse las personas que van al show porque tú sabes va mucha gente pero no todo el mundo se destaca eso son dos palabras disciplina y autenticidad el que tiene eso lo tiene todo va mucha gente de fuerza a a forzar al show de calo durán no a forzar porque eso no es forzar es algo muy relativo porque tú sabes cuántas veces conocido gente que yo he escuchado gente decirme a mí que jeremy lo que es un forzador y que jeremy lo que es que le hable su madre jeremy lo que ahora mismo está en el top en verdad el chamo que yo no quiero decir nada para que no se escucha arrogante dilo dilo pero dilo lo que jeremy es el número uno ahora mismo jeremy es el número uno ahora mismo entonces como tú me decí a mí que no porque es que soy muy forzador lo que para ti es forzador pero no puede ser que para mí yo no de gente no lo sé no lo sé entonces lo que tú digas no es no ley eso depende mucho o sea tú no sabes si ese force sea lo que te va de atacar entonces lo que te digo y si ok y si tú eres tú o sea si tú eres forzador loco jeremy lo que hizo su diligencia porque si tú te pones a ver los vídeos que jeremy salía al principio jeremy va normal calmado no falsa analizando el entorno loco no forzaba hasta que ya hubo un punto que él dijo ya mi turno déjame ser yo manito y el loco no es un personaje el tigre así 24 7 o sea él siempre él siempre su risa su vaina y su lo que era si lo que pasa que al principio llegó como un muertico como llega todo el mundo yo llegué como un muertico asustado y que yo después uno se desacata cuando uno va empezando a entender el entorno a ver a todo el mundo y cogerle la confianza a carlos ya después que tú le cogiste confianza a carlos dilen al equipo ya tú vas a ser tú y tú vas a romper y lo más bacano es tú caerle en gracia a la gente desde que tú le caíte en gracia si en verdad matate entonces una pregunta a ustedes se le han relacionado personas para poder salir en el show de carlos durán por ejemplo loco miles se le pega a pila de gente de que 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 privando en bacanería con ustedes para poder colarse en el que al final te dicen loco mira cuando tú me vayas para el show que tú crees que en bacanería empanadería y después te pegando y que loco ya vamos a ir para el show a mí me han usado ya y de todo a llegar al show pero yo tú sabes yo después aprendí mujeres mujeres te han usado ambas ambas mujeres y hombres pero yo después pero que más que más mujeres hombres que más mujeres hombres igual pero después yo aprendí cómo manejan eso y ya o sea con el tiempo tú estás dando cuenta que yo me di cuenta quiénes son los que quieren usar y quiénes no yo siento que no yo siento que cuando va una gente por vía de rené es porque necesitan esa gente y rené dice espérate yo tuve una gente fun y lo lleva pero no es de que andan de que atrás de rené de que meteme el show que tuve si algo mira te hablo yo voy a decir esto pero tú una palabra yo no llevo gente al canal por favor sáquenme de clic yo no llevo gente al canal eso se llama dilen marín por favor por favor déjenme cansar por favor porque yo no llevo gente ese no es mi trabajo entonces que me escribes tú que me escribes tú que me estás viendo mi amor tira la dilen a mí no porque por más que yo quiera ese es el trabajo de dilen ojo 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 eso es para la gente que me escribe de que llámame al show y tiene una foto tiene el instagram privado y no hace nada ahora si yo te veo en la calle tú y yo tratamos y yo veo que tú tienes potencial créeme que yo voy a hacer la diligencia para llevarte ahora si te hice la diligencia para llevarte si yo también tengo un grupo no me vuelvo a escribir porque yo te hice la diligencia y ya mi o sea mi tiempo es limitado tú no puedes pretender que yo esté para ti siempre porque ni para mi mamá ni para mi novia ni para mí ni para mi papá ni para nadie ni para el chile que vive conmigo yo estoy siempre es verdad para su novia me voy a reservar el nombre no le contestas y a veces le tiene el chat y puesto y él no te contesta pero es porque estoy haciendo algo pero él te él tiene que estoy ocupado pero tú tengo asadio porque yo lo he visto y él no te contesta y no dice yo te lo estoy diciendo llévate de mí confía me recorde eso es feliz no me haga hablar feliz live móvil yo la conoce tú quieres que yo hable no no cambiamos ese tema oye entonces espérate déjame terminar el punto es o sea no tiene sentido que tú me escribas y tú no haces nada porque yo no sé o sea yo no puedo gastar las oportunidades que yo tengo de llevar una persona para el show si tú si yo ni siquiera te conozco si yo no tengo la certeza de que todo romper por ejemplo a jj yo lo hubiese llevado porque me fundió y yo veo que él está haciendo contenido ahora no es que tú maría maría jiménez es un hombre x por si acaso que maría jiménez me tire maría jiménez que tiene 10 años maría tú tienes 10 años no puedes participar porque es menor de edad cariño es una nena entonces por favor lo padre atención señor una pregunta otra más hay beef entre los talentos del show de carlo durán y otros canales no entre ustedes y entre otros canales dígase por ejemplo la gente de carlo durán entre los influencers del show de carlo durán y los influencers de otros canales hay beef entre ustedes loco no me vengan como 70 veces con ellos de papel igualito yo soy de allá tres pesos y tienen un vídeo junto que salió en diciembre que más que menciona a los focus tenemos un vídeo que le hicimos no me acuerdo para esta misma fecha del año pasado para los soberanos los beef lo hace la misma gente sí pero o sea ok lo hace la misma gente pero tú sabes que siempre una pequeñita de los de los de los de los instagram el entre ellos mismos pero es que son entre ellos mismos son entre ellos mismos y hasta desde de 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 los que yo conozco no hay chile y tú tienes algún tipo de con alguien de algún yo si tú no yo no no tú nunca tiene nada tú siempre 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 se tiran a muertos pero hay un sonido ahí desde varios influencias que están matando entre ellos como cuál es la gente sabe porque es un sonido reciclo no no sé no sé no sé qué problema que hay ahora mismo tú sabes lo que no te veía tú no te veía lo que estamos en vivo sigue entonces tú sabes lo de la pira y que está matando con Jarlene con Jarlene con Jarlene con Jarlene con Jarlene que tu opinas de Jarlene en verdad no yo no yo no opino nada porque yo no sé de ese regumen pero no no o sea que tu opinas de ella como influencer porque ella ella anteriormente ella salía en par de canalcitos de youtube ella sale buena ella de los de los nobel poppies sí ya entonces de los nobel poppies ya saltó a donde a los focas ella tiene su tiene un en un tiene un canal con Nabil que es el de los hediondos sí ella hizo ella hizo hizo su diligencia hizo su diligencia pero tú sabes que ahí ya tú sabes que la gente ha dicho que ella tiene como se ha desbocado mucho del micrófono tú sabes que le ha dado mucho poder ese microfonito entonces Está bien. Ella lo que está haciendo es su diligencia. Si la diligencia ella decidió hacerla así y la gente le gusta que siga. Ahora, eso es el problema de ella y eso es un problema mío. ¿Tú lo ves bien eso? Claro. Si a ella le está funcionando, que siga. A ella le funcionó así. Porque tú sabes que ese microfonito, tú sabes, mientras todo el mundo está ahí, porque, o sea, no hay que decirlo, estamos hablando de que, dijimos anteriormente, el edificio Rojo, el show de Calduran, son los canales, tú sabes, más picantes. Y mientras tú estás ahí adentro, tú te sientes bien, tú sabes. Entonces tú te sientes con mucho poder y mucha gente machuca y machuca. ¿Para ti está bien eso, en verdad? Claro, eso está bien. Si le funciona está bien, que sigan rompiendo. Cada quien tiene su forma. Que no tengan ningún tipo de problema con eso. ¿Quién tú crees que se vaya para Ande Jessica después ahora, del show de Calduran? Porque se están yendo todos. Ande Jessica. Ojo, pero se fue Jeremy, se fue la Piris, se ha ido Brian Elton. ¿Han dado sus saltos para allá? No te sé decir. ¿Quién tú crees que pueda ser el próximo que se vaya para allá, de los que estén ahora? ¿Y quiénes quedan que no estén en emisoras? Tú no estén en emisoras. No, pero que yo soy... Pero tú eres del medio, tú eres del medio, tú te podías poner emisoras. Bueno, yo pudiera estar trabajando atrás de la cámara, pero no, di que, di que, di que... ¿Tú no te sentarías en un... Bueno, si me ofrecen una moña bacana. Atención en todas las emisoras. Jessica Luigni. El intocable puede hablar. Repito otra vez, Jessica. Todo el mundo. Foke, Foke y Foke. No, 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 está bien. Oye, el problema es que yo de Carlos no me voy a ir por otro programa. No, yo estoy diciendo que no. Pero si respetan eso, entro hasta donde... Carlos te dejaría trabajar... Ok, mira la pregunta aquí. Hasta para Santiago. Carlos Durán lo dejaría trabajar en otra emisora. Claro que sí. Lo dejaría ir trabajando en el ofoque. Carlos Durán... Carlos Durán lo dejaría trabajando en el ofoque. Sí, sí. O sea, yo te voy a explicar algo. Sí. Yo te voy a explicar. Hablo, sí, sí. Si lo que sea que yo haga, si lo que sea que yo haga, no es algo desleal, dígase, que yo no voy a jugar en su contra. Y que el trabajo que yo esté haciendo no interfere en absolutamente nada con Carlos, él 100% va a decir, dale para allá. Porque ya lo he visto. O sea, él no va a tener problemas que usted se vaya en Pano de Ofe que trabaja. Mientras tanto a él algo no le sea desleal. Exactamente. Loco, es que... O sea, yo quisiera que la gente conociera a Carlos. O sea, así de que a profundidad. Bebe pila a él. ¿Cómo así? Loco, tú sí eres fresco. No. Bebe pila, Carlos. ¿A ti qué te importa esa vaina? A nadie le importa eso. Eso no es un problema mío. Claro, cada quien tiene su vida fuera de su trabajo. Cuando usted lo ve en la calle, cuando usted va a darle a la calle y pregúntele, usted bebe mucho y ya. Está uno con el chiri. Ese tipo de personas que tienen un poder, cogen este micrófono, ¿verdad? Le dan un lugar en algún tipo de canal de YouTube, un micrófono, una radio, una vaina. Y tú sabes, empiezan el martillaje, amartillaje, tienen un poder. ¿Qué tú opinas de eso? El chiri se me envaló en esa pregunta. Loco. Oye, yo te voy a decir algo. Lo mismo. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. Yo soy de la gente que dice que lo que sea que tú digas por aquí puede ser utilizado en tu contra. No es que tú vas a ser la madre Teresa de Calcuta, pero uno siempre debe medirse en cuanto a las cosas que uno va a hablar. Porque tú nunca sabes lo que va a pasar mañana. Y si el cupite para arriba, y la macarena. Si el chiri hubiera respondido así. No, el chiri se embaló, el chiri se embaló. No, dime de nuevo la pregunta. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? La gente que le dan el poder de un micrófono en un canal de poder que empiezan a machucar a la gente y pan y pan porque mañana tú estás heavy, pero mañana te pueden sacar. Entonces tú sabes, te buscas un círculo negativo que nadie te quiere, como ha pasado con mucha gente, que ya hay personas en varios programas de radio que machucan mucha gente y después cuando lo sacan ya no tienen ninguna forma de entrar porque nadie quiere trabajar con ellos. Es que tú sabes lo que pasa también con eso, que muchas veces ni siquiera es la persona en sí. Es que eso es lo que a él le toca decir. Porque puede ser que mañana tú entres a la radio y te digan, mira, tu papel es machucar a la fulana. Y tú no quieres perder tu trabajo, chulo. Exacto. Realmente yo no me prestaría para eso. Yo no digo yo. Es que ese es tu trabajo es lo que te toca. Eso es lo que te toca, chulo. Es que ese soy yo. No, es que ese soy yo. Yo no lo haría. Loco. Mañana a ti te dicen nada. Escúchame. Sí, dime. Mañana tu jefe te dice a ti. Yo no tengo jefe. Yo soy mi propio jefe. Es un caso hipotético. Tú tengo una emisora trabajando y te dicen tiene que hablar mal de René mañana porque René está a donde Carlos y está cobrando más que todo el mundo. No, pero si es René Chile porque René yo lo llamo. René, mira. No, por ejemplo, tú no conoces a René. Yo no lo llamo. Le doy por donde le duele. ¿Qué tú vas a hacer? Nada, loco. No, en verdad yo no lo haría en verdad. A lo que te estoy diciendo, mi amor, si mañana el jefe es suyo porque usted sí tiene jefe, a ti te pago yo por si acaso para que no se te olvide eso. Pero que ese otro... Yo te pago a ti y te paga Feli y te paga el Giri. Sí, pero que eso es... Estamos hablando de una cosa de un micrófono. Estamos hablando de un trabajo de oficina. Es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. La gente está muy mala... La gente tiene un muy mal concepto de eso. René. Es de trabajo igual de serio que esté en un oficio. Es serio, René. Yo sé que sí, pero... Ya. Ok, si mañana tú estás trabajando en un banco y mañana te dicen, mira, firma eso que se va a robar un millón de pesos, ¿tú lo vas a firmar? Porque el jefe te lo dijo y mañana tú vas a dejar de trabajar. No, porque algo es el jefe tuyo y algo es el dueño de la compañía. Si el dueño de la compañía te dice, ven, que yo me quiero robar un millón de pesos míos. Y eso no es robar, mi amor. Eso no es robar. Eso no es robar. Porque tú decides si tú pierdes tu trabajo o no, obviamente, si tú no te prestas para eso, amén. Pues ya, es lo que tú estás diciendo. Yo tampoco me prestaría para... Yo sí me prestaría. ¿Qué, Feli? Sí, tú eres un ladrón. Feli, tú te tienes que pelar, ¿oíste? Tú te tienes que pelar, Feli. Mierda, tú trabajas en un banco, Feli. Feli trabaja en el popular, señores. ¿Cómo está eso? Y acaba de... ¿Ya? Entonces, René, lo que tú estás diciendo no es relativo, porque si yo no quiero hacerlo ya, yo no lo hago ya. Está bien, mi amor, pero hay gente que no tiene la misma fuerza voluntad que tienes tú. Tú no tienes un hijo. Chiri, si a ti te ofrecen para hablar de una gente, ¿tú lo coges? Todo depende de qué. Si es mi trabajo, me dicen, tienes que hacer tu y esto. ¿Qué tú quieres? Si tú no lo quieres perder, tienes que hablar, mi amor. O sea, que si mañana Carlos te dice, ven, para que empiece a hablar mal de a los folks, cada vez que saquen un video. Le miento hasta la mai. Miéntese la yo. No, porque Carlos me está mandando. Sí, la gente cree que Carlos tiene ese cuase. Y si es verdad, la gente, yo soy un secuade, Carlos. ¿Algún problema? ¿Tienes secuaces, Carlos? Sí, yo, ¿algún problema? Yo soy el número uno, el secuado número uno. ¿Y es verdad que el hombre del edificio rojo es que yo mando a disquear? No, eso yo no sé. Yo no sé de eso, porque yo no trabajo ahí. Bueno. Señores, este fue otro podcast más de Chilampagne RD. Tenemos alinto. Apellido Cable. No oculto. Y tenemos apellido, la best. ¿Apellido cómo es? René. René la bestia. René. René, el calvo más sensual de las redes sociales. ¿Sí o no? Suscríbanse, denle like, sigan a los muchachos. Ema, no se suscriban nada. No se suscriban nada. Y ni vean este video, ni vean ese video. Así mismo. Y no den like tampoco. Activen la campanita ahí. No hagan nada. La campanita ahí. No hagan nada, no hagan nada. Suscríbanse. No hagan nada. Y miren ese videíto que está ahí arriba. Bien. Voy a poner el tuyo, Chilampagne. Gracias. Hablamos ahorita. Hablamos ahora. Páralo, porque solamente el segundo. Sí. Bien.